¿Qué tal amigos? Aquí su compa, el mero mero Game Passero y continuamos con el logro diario táctil número 10 para reclamar los 50 puntos de la tarea Gana un Logro en Game Pass. Recuerda que todos estos logros los puedes desbloquear desde tu teléfono sin necesidad de ningún mando usando la función táctil de tu teléfono. Les voy a dejar dos listas de reproducción en la descripción y en el primer comentario fijado. La primera es de todos los logros táctiles hasta hoy y la segunda es el logro diario normal. Vamos a continuar con los logros fáciles y rápidos de Versace Console Edition. Este juego pesa un solo GB para todos aquellos que juegan desde su consola. Pueden usar estos logros como un logro secundario a mi logro diario normal. ¡Vamos allá! Ok amigos, estamos aquí en el juego. Vamos a entrar a la islita, la misma de siempre, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos como por aquí así, ¿no? Vamos a cargar y esto no, esto ya lo pasamos. La siguiente por favor. Ese también ya lo pasamos, ¿no? Siguiente por favor. Este merengues. Hay que cruzar este nivel sin tocar ningún botón al igual que el anterior. Ok, aquí vamos a darle a la cruzeta hacia abajo para ir a la tienda de diseños, ¿verdad? RB para ir al workshop. Vamos a buscar con los dos cuadritos. Goldberg, Goldberg, ¿sí? Gold de oro, Goldberg, así. Ay, santa madre, me equivoco. Me equivoco. Goldberg, así. En delas y medio, Goldberg. Y nos va a aparecer este vehículo que vemos aquí, que sería, es este creo, ¿no? Rube Goldberg, este mero, Rube Goldberg Rolling Rocks. Vamos a darle a ese. Vamos a descargar y le vamos a dar a abrir. Aquí nos puede tomar algunas, algunas, este, algunas, algunos intentos. Vamos a darle a los cuadritos. No mueve nada más. Esa cosa tiene que agarrar las dos piedras y llevarlas al punto de, al punto, ¿verdad? Ahí sí se atora y luego ahí, esa es buena señal. Porque probablemente sí se termine. Si se atora ahí agarrando las dos y luego las abre. Y luego otra vez las va a cerrar a ver si se acerca al, al símbolo para finalizarla. Ahí está andando volando. Mira, se viene bien curioso ese monito. ¿Qué pasa? No, ya no avanzó. Vamos a volver a ponerle dos cuadritos y otra vez dos cuadritos. Vamos a esperar a que nos vaya mejor en esta, en una segunda, este, intento. Se atora ahí y no, ya no, otro cuadrito, dos cuadritos y dos cuadritos otra vez. Está curioso el, el, el nivel y está entretenido, así que no, no pasa nada. Ustedes ven que no tengo una buena conexión ahorita, pero no pasa nada. Otra vez ya se fue. No, otra vez. Una vez más. Sí se puede. Si se atora ahí con las dos. Hombre, como que agarró mucho ahí. Y luego cerró. Algo, algo, algo andaba aquí. Me salió ese rato como a la tercera. Se atora ahí. Ahí, y luego cierra. Y ya pasa. Ahí abre otra vez a veces. A veces agarra para otra parte el camión. Ahí caí. Vamos, vamos, amigos. Cierra. Cierra para que llegues al punto. Ah, es que cuesta un poquito. Algunos minutos. No pasa nada. Ya no cerró, eh. Ya no cerró. Se más que ya no cierra. Ok, vamos a volver a darle. Santa madre. Que más que ya no me voy a dejar como logro este. Es que no es difícil, sino es que es pura suerte. Ahí sí se atora. Luego cierra. Y a veces pasa. Ah, mira. Ahí está. Luego, luego. Ahí se nos va a atar el logro. Está curioso el, 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 el reto, va. Ah, ya podemos, ya podemos, este, volver. Ahí está. Lo más que donde se atora. O síganle intentando. Onde, donde, donde les pegue, va. Pues ya vieron a mí. No lo voy a cortar. No voy a cortar ninguna de las, de las veces que estuvo intentando. Para que ustedes, mira. Hizo un desastre completamente. Pero bueno. Si les gusta, va. Lo voy a poner como secundario. Ya subí uno táctil el día de hoy. Pero esto se lo voy a poner ahí. Por si quieren intentarlo. Es que ayer no subí, no subí logros diarios. Así que si quieren intentarlo. Pues ahí está, esta, 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 esta opción. Y si no, pues mañana va a haber otro. Así que pasan de este y hacemos otro mañana. Ok, amigos. Pues este fue el logro táctil del día de hoy. Espero les guste. Espero les sirva. Déjenme ahí en los comentarios. Que, como, que les pareció. O como les fue a ustedes intentando este logro. Está divertido. Nada más que, digo, es por suerte que les toque, que, 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 que se posicione bien. Y pase lo que tenga que pasar. No se les olvide de dejarme ahí el ser like. Que les digo su comentario. Suscribirse a los que no están suscritos. Y los veo al rato con más logros, más puntos robots y más juegos de Game Pass.